Como os decía antes de la celebración de la Eucaristía, ahora después de haber profesado la fe, vamos a unirnos a este acto de renovación de la consagración al corazón de Jesús de España, concretamente, pues uniéndonos desde lo que somos nosotros, la adoración nocturna. Por eso os invito a que en la página 22 que encontramos esa oración de consagración, pues la hagamos juntos ahora una vez profesada la fe. Hijo eterno de Dios y Redentor del mundo, Jesús bueno, Tú que al hacerte hombre te has unido a todo hombre y nos has amado con corazón humano, míranos postrados ante tu altar. Somos tus adoradores de la adoración nocturna española. Señor, tuyos somos y tuyos queremos ser y vivir más estrechamente unidos a tu corazón eucarístico. Todos y cada uno nos consagramos hoy a tu sagrado corazón, siguiendo el ejemplo del venerable Luis de Trelles, nuestro fundador. Más aún queremos consagrarte la misma obra de la adoración nocturna española, poniéndola a tus pies para que todas sus intenciones, acciones y operaciones sean siempre ordenadas en servicio y alabanza a tu divina majestad. En palabras de San Ignacio de Loyola, de tu corazón tras pasado brota el amor de Dios que se nos da en cada Eucaristía para suscitar nuestro amor. En estos momentos de perturbación, acudimos a ti como hijos de la Iglesia, implorando tu misericordia y perdón que brotan de tu corazón eucarístico. Muchos, por desgracia, nunca te han conocido. Muchos, despreciando tus mandamientos, te han abandonado. Con las preces expiatorias de cada Vigilia, nos unimos a tu reparación de amor para que te compadezcas de todos y los atraigas a tu corazón eucarístico. Señor, ser Rey de amor a través del reconocimiento social de tu presencia eucarística, donde cada día se te adore, venere, repare, reconozca y consagrándonos a tu corazón, encontremos en él la luz, la gracia, la paz y el perdón para construir la civilización del amor que tanto nos han enseñado los romanos pontífices. La nación nocturna te reconoce como Rey y se pone totalmente a tu servicio para este fin, solicitando humildemente tu favor para perseverar en él. Concede, Señor, libertad a tu Iglesia. Otorga a todos los pueblos, y en particular a España, la paz y la justicia, que los adoradores nocturnos repitamos con más fervor del uno al otro extremo de la tierra esta voz. Bendito sea el corazón divino, causa de nuestra salvación. A él la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Amén.